Señor Ayuda a tu sierva Ayúdanos, oh Dios Oh Dios Ayúdanos cada día Para servirte Jesús Señor Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdanos, oh Dios Señor Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdanos, oh Dios En momentos de lucha En momentos de lucha Ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios Señor Señor Ayúdanos, oh Dios 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 Cuando la gente dorme Ayuda al otro Dios Y en momentos de lucha Y en momentos de prueba Cuando la gente dorme Ayuda al otro Dios Así que cantamos adiós Con el grupo Misión Cristiana Recibe el odio Y a su nombre Y a su pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!